Hoy les presentamos las tendencias de moda para la playa y la piscina con un propósito, lograr que las mujeres con curvas reales valoren sus cuerpos. Según la Organización Mundial de la Salud, el 87% de las mujeres se siente inconforme con su cuerpo y el 91% asegura haber deseado mínimo tres veces en su vida tener el cuerpo de otra mujer. Los creativos de moda buscan que las mujeres se quieran como son y que puedan lucir sus figuras en trajes de baño y ropa casual. Los materiales que estamos utilizando en este momento son ecosostenibles, las telas que utilizamos son a base de poliéster reciclado, se reciclan alrededor de 10 botellas de plástico en un enterizo. Ahora los diseñadores usan moldes para los vestidos desarrollados a partir de la investigación en más de 700 mujeres colombianas. Esta tendencia busca que las mujeres tomen conciencia de que sin importar la diversidad de sus cuerpos, todas tienen derecho a estar cómodas con la ropa que se pongan. Pude colectivizar un mensaje, pude hacer colectiva una lucha por la reivindicación del derecho a habitar cuerpos no normativos. Las telas con colores blancos, morados y negros tienen estampados ilustrados digitalmente o impresos en tintas ecoamigables con 0% de consumo de agua en su proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!